¿Qué pasa si el secretario de la OIT? Este descuento es de octubre del 20 de octubre al 30 de octubre, hasta 3.000 pesos. No sabemos por qué no tenemos los recibos, no sabemos por qué ítems, pero es una barbaridad. ¿En ese sentido van a continuar las medidas que están dando en todo el país? Ya a esta altura cambió el eje, ¿no es cierto? Estamos peleando por el pago de las horas de extensión horaria, pero en este momento estamos reclamando que nos devuelvan plata que nos descontaban indebidamente. Esto depende a nivel nacional, esto está señalizado, una empresa nacional. Y nuestra federación también es nacional, o sea que todo el planteo y las negociaciones se hacen a nivel nacional. Nosotros seguimos paro y hacemos una manifestación media hora por día para anunciar a la Unión Pública lo que está pasando. Y aparte aprovecho para pedir disculpas a los usuarios, ¿viste? Porque esto no es responsabilidad nuestra. Esto la empresa ha tenido una responsabilidad impresionante. Las cosas están paradas, se están venciendo, se ve que no les interesa. Es una dirección que evidentemente lleva las cosas muy mal, ¿viste? Pero bueno, pero si no se sienta, no sentamos en la mesa, acá nunca se va a resolver nada, ¿no es cierto? En respuesta continúa las medidas. Continuamos las medidas, ese es el planteo nuestro, por lo menos hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!